Bueno, se acerca tampoco demasiado, pero bueno Es que solo se ve el pelotón Aquí no se ve el barco, ¿verdad? Que tenía algo bonito A ver ahora que se va A ver ahora que se aleja Corta y vuelve a salir Bueno, solo vamos por 18, o sea que Gracias